No sé, yo tengo que buscar una zona que me se acumula. Yo tengo un teléfono así. Va, yo te voy a devolver el teléfono para aquí. ¿Eh? Intentamos, el contrato es. Va, si queréis darme, yo a mí me da igual, realmente. Total, morir en una sierra. ¿Cómo? ¿Qué es nada? ¿Sí o no? Rápido, decide, Andrés, eres tú el que decide. Yo por mí no iría más, pero si os tiráis. Yo por mí vamos a cárcel en esta. La chumichurra ya se ha tirado a cárcel, no llega ni a ver. Va, pues nos tiramos. Sí, a mí sí, que voy a hacer la técnica, sí, déjame. Voy a hacer la técnica Arturo. ¿Técnica Arturo? Y de al lado. No llegas a cárcel, loco. Estoy justo encima del contrato, de Adler, creo. Ah, no, 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 ni de coña. Eh, ¿dónde vamos? Yo estoy completamente quieto en el aire, así que. Trin Station, ¿qué os parece? Oh, espera, espera, aquí. Ahí. No, hay que ver mucha gente. Ah, yo voy para ahí. No, 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 no. Pues te sigo. Hay gente. Sí. Vale, acabo de caerse uno ahí, me voy para otro lado. No, 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 vamos, no. ¡A Super Story! Opa, esas casas. Super Story. Vamos a Super Story, esta es como una puta que me da mal. Y este es bien casa aquí aparcado. Este avión es nuevo. Sí. Super Story. Ahí hay uno. No quiero seguir. Quiero marcharme de aquí. Me voy a junto a Westrap. Hay gente en Super Story. No os recomiendo ir para nada. Estoy aquí. Siempre hay gente en Super Story. Pero ¿por qué? Tenemos un contrato de estos aquí, joder. Justo. Sí, el villano. Oh, espera, galo. Vamos. Puedo parar, venga. Sabes que hay que hacer, eh. Por Pharah. Perfecto. Lo que no tiene sentido es que mejoren la Pharah y la pongan siempre en todos lados, ¿sabes? Me parece que está muy fuerte. Tengo sentido el mundo. ¿Por qué? Para que creen que hay la gente la usa. Y después la quitan y ya está, ¿no? ¿Qué hay que hacer para este contrato? Ah, sí, tengo yo aquí la caja. Vale, localiza los suministros de... No sé qué. Vamos, ya. Oh, Dios. Vamos a meter con ganas. Vale, vale. ¿Queréis balas de escopeta? No tengo algo de nada. Sí, yo también llevo escopeta. No sé. ¿Te puedo meter ahí abajo? Sí, sí que te puedo meter ahí abajo. Vale, voy a ir a buscar y a lo del contrato. Esto es parecido a un mapa de los que hay ahí. Ya está. Madre mía, ¿cómo se mueve esto? ¿Qué es? La AK-47, ¿no? No, es la Balfara. ¿La Balfara se mueve mucho? No. Vale, ahora sí que te puedo dar... balas de escopeta. No voy a utilizar. Eh, escucho disparos. ¿Dónde está? Vale, está aquí. No voy a morir. ¿Dónde está? En mi puerta. En mi puerta. Ahí, más o menos. Ahí no. Ahí. Estaba ahí, pero ahora se va a mover de lado. A ver. Uf. Pobre. Allá. Tienes que hacer la campeada y en la mata. Si no ha sido la campeonata, me moría, ¿eh? Esto es lo peor. Me siento suci. Oh, vale. Ya hemos conseguido el contrato, ¿no? Estamos para la caja. Oh, Dios. Me cago en qué susto. Me ha parecido algo desbloqueado, pero no sé lo que es. No voy a por el contrato este de eliminar. Así sabemos dónde hay más peña cerca. ¿Estás bien? ¿Te he pasado algo? ¿Sufres? ¿Sufres mal los tratos? ¿Qué pasa? Hostia, está tuyo, eh. Cuidado. ¿Te lo ha dado miedo o qué? La contrata. ¿Eh? ¡Lol! Está encima mío. ¡Dios! Casi te mueres, ¿no, Chimichur? No, está. En el techo, ¿no? O algo así. Sí. ¡Eh, hay uno aquí! Acaba de bajarse uno. ¡Ah! Aquí he dado todo el enemigo, tío. ¿Me cago en llegar o dónde está? ¡Eh! Chicos. Está uno por aquí, eh. Es que no sé dónde está justo. Ahí hay uno. Ahí abajo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Hombre. Ya le he pasado la guerra de la sexta. Bueno, te lo he acabado. Vale, mataste a este. Vale, perfecto. Te falta uno. Bueno, falta uno. Cuidado, matarle aquí. Vamos a ver cómo se mueve. WTF. ¿Qué es esto? La... Estaba por ahí uno, eh. Joder. Ahí uno. Tengo uno detrás, coño. Pensé que era alguien dentro del equipo. Está ahí. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Me acaban de matar. Mira. Uhhh. Qué asco. No está. Lo marca antes de morir. Vale, me toca. Madre mía. Ah, ahora con 47 este me gusta. ¿Dónde voy a ser metido? Mira, yo... Te recomiendo irnos, ya. Mira, Andrés. Tenemos para acá que te ha revivido. Vamos. ¡No! Dios. Qué poco, tío. Me faltó un nada para matarlo, joder. Hay mucha peña, eh. Hay mucha peña. Tenemos aquí el coche. Aquí hay... En azul hay otro. Píralos, píralos. Los condi píralos. Yo creo que la zona va a estar donde puerto, seguramente. ¿Dónde vamos? No sé si es muy recomendable esa. Incluso os diría más esta, eh. A ver, hostias. Estoy mirando si hay más disparos cerca de vuestra y ya está. Eh, un coche detrás, eh. Un coche detrás, eh. Un coche detrás. ¿Vale? ¿Y mi reanimación, locos? Jejeje. Voy, 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 voy. Me ha encantado. Me ha encantado, eh. Yo compro la caja, tú reanimas. Si mi churri va a la caja, vuelve y yo sigo muerto. ¿Qué pasa aquí? Si me tenéis asco, decírmelo, joder. Sí, te tenemos asco. A ver, si realmente ya lo sé. Tampoco vamos a negarlo, ¿sabes? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Qué surto tío. ¿Cuándo? Me han cajado de 3 en stage Si tenéis un franco hay un montón de gente No me interesa mucho pegarme, la verdad Y además no tengo balas Yo por mi piramos a hospital o otro sitio Hay más de un equipo ahí, eh ¡Olé! ¡Abatido! ¡Muerto! Sí, acabo de ver como me murió Vehículo destruido ¡Wars it! ¡Tiene bala, tiene bala! No, vete, yo no me voy a ir a pegar Vámonos Me están cazando Bueno, mate Hostia, me acabo de disparar ya Yo no tengo placas, tío ¿Quién me he disparado, joder? ¡Ah, andes de frente! ¡Ah, que hay gente de frente! ¡Esta puta! Vente, Chimi, corre Tengo torre animada, pero mierda Están los dos en el hospital Aquí y aquí Está fin Sí, en Frank Ah, la voy para ir, venga ¡Veo por mis cuales menos! Dios, ¿es que se está comidis? Este cabrón. Bueno, vamos a poner una mina aquí. El primer claim. Vamos a poner a Claymore. Aquí. Lo he perdido, viste. No tengo placas. Andrés, ¿tienes uno de sobra? O dos. Sí. Gracias, tío. Ahora voy para ahí. Va, cambiemos aquí un poco. No pasa nada. No, tío. No, tío. No, tío. Me han matado. Ah, sí. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Un rato, ¿no? ¿Tienes algo interesante o no? Pues pongo. Otra vez con el Twitter. Un rato, tío. Buah, tío. Buah, tío. Hoy es viernes, ¿no? Qué guay, tío. Buah. ¿Eh? ¿Y luego? Sobre mí. Vete a la casa, que estaban todas las armas, eh. Pues no lo sé. Ah, me cago un tío. ¿Dónde estás, de broma? Chimi, ¿dónde estás? ¿Por qué no me avisáis de que me...? Hombre, porque supongo que estarías atento, cabrón. ¿Qué voy a hacer? No, no estaba atento. Voy a por mis cosas. Oh. Ataque racimo. Hay aquí muchas cosas. Vale, tengo un perro animar. Te voy. Hay uno que está entrando por la ventana. Por ahí, eh. Chimi, estate atento, cabrón. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, va a subir, va a subir. Vale, vente conmigo. Voy a subir a full. Vente, vente. Vale, espera, que coge una metalladora. Hostia, qué guarro. Alá, cabrón. Cete. Oye, hay otro, hay otro, hay otro. Desde la ventana, eh. Joder, qué guarro. Hay otro aquí de arriba. No, no. Desde la ventana. Básicamente me pegaron... Por ahí. Sí. Tienes placas. Tengo cinco. Sí, espera. Tengo aquí dos. Y dejo aquí... Otro más, por ejemplo. Joder. Tiene la peña, eh. Ah, espera, mira. Espera un momento. Mira, venid pa' aquí, venid pa' aquí. ¿Tienes caja de blindajes? Oh, y por miento y por miento. No, 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 no. Eh, Andrés, coge esto. Hay uno, hay uno abajo, hay uno abajo. Eliminado. Equipo aniquilado. Vamos. Eh, mira. ¡Ah! Vale, vale. Vale, vale. Vue o V. Vue o V encima, creo, ¿no? Que quedan bastantes, así que se han dado esto. Vale, yo por mi pirambras ya de aquí, eh. No me gusta mucho esto. Oh, llevo 4 muertes, chaval, esto ya, esto... Yo llevo 3, que me salí de la tabla Sí, sí, pero yo nunca hice tantos Parece que no, pero al final lo matamos Bueno, yo tengo ataque racismo, vale Eh, ¿dónde? Mierda Métete dentro, métete dentro, métete dentro Hostia Pillo sin querer No pasa nada, no pasa nada Está por ahí Se va en el coche Rumin casi mejor ya, no quiero pegar mucho más Bueno, estamos bien, así que no Vuelve Pues vamos por ahí, espera, espero que el piso de arriba, ¿no? No, casi Por ahí Los veo Uno está abajo, uno está abajo ¿Qué? ¿Eh? Sí Cañado, ¿eh? Mierda, he matado uno Maté al otro, lo voy a ir más claramente Hostia, vale Bajé a dos de su equipo Estoy en una hierba, ¿eh? Así que mátalos Y pues bien Dale a like si sientes que tienes la verga grande Suscríbete si crees que arriba está España Y activa las notificaciones o me comes un testículo Bajé a dos de su equipo Tío Bajé a dos de su equipo Bajé a dos de su equipo Bajé a dos